Confirmaron ya, lo confirmaron que están saliendo Todo internet está explotando en estos momentos Luego de la confirmación de la relación de Nodal y Angelita Pero no para bien, sino para mal Y quien está quedando mal parada Es la reciente ganadora del premio Dinastía Musical de Billboard Mujeres Latinas Y es que ya viste el comunicado de Nodal Él está tratando de defender a la chica Aguilar Pero lo que ha hecho es avivar aún más el juego ¿Será que Pepe Aguilar lo amenazó de que anuncie como debe ser su relación? Pues Angelita está siendo perjudicada siendo comparada con Carla Panini ¡Auch! Mientras Casu, Ángela y Cristian están en el ojo del huracán Hay alguien quien está riendo de todo lo sucedido ¿Adivinan quién es? Te doy una pista Ella está ganando como siempre Pues estoy hablando de la hermosa Belinda Tanto tú como yo recordamos la época en la que Nodal y la peli Estuvieron saliendo hasta el punto de estar comprometidos Pero, ¡ey! Belinda hizo relucir la diferencia de edad entre ella y Nodal Y menos mal que lo hizo Pues el ser mayor tiene un pensamiento más crítico Y no se dejó cuando Nodal quería hacerle un chamaco Imagínate si lo hubiera hecho ¡Ufas! Estaría vestida y alborotada con un hijo Y viendo a Nodal ir de flor en flor Y ahí aplicaría la de perdiendo como nunca Pero si no recuerdas, déjame te remonto al tiempo En que le dio el stop a Nodal en vivo Nosotros pensamos que desde ahí la Barbie mexicana Vio unas red flags en Nodal ¿O tú qué opinas? Está claro que en ese momento no era la prioridad de Beli en tener un hijo Pues ella quiere las cosas bien A la antigua Pero, niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso? Si no, ¿cómo vamos a llegar a mi casa así? Con mis papás Hay que hacer las cosas bien Y estás en todo lo cierto, Beli De lo que te salvaste Hay que hacer las cosas bien Y a su tiempo Pero es algo que a Angelita no le dijeron Pues está emocionadita con el galán de Nodal Que no se pone a pensar en las consecuencias de eso Y bueno, ella todavía está joven Y cuando se es joven tiende a cometer imprudencias Pero desde hace años A la nueva Panini se le notaba que le gustaba Nodal Y era correspondida Pues una fuente cercana a ellos lo confirma Ellos se conocieron hace años Antes de su canción que se volvió un éxito Él le mandó canciones para que ella grabara Pero por algo no sucedió nada hasta el dueto Desde que grabaron, él quedó maravillado con ella Ángela era una niña y él estaba en romance con Belinda Nodal, deja a la niña La fuente cercana igual nos da un poco del chisme De cómo se enredaron actualmente Con esta nueva gira Le propuso que apareciera en varias fechas Y ella aceptó Así fue como inició el coqueteo Nodal es un caballero Le mandaba regalos a Ángela Y ella se fue enrollando Cuando se vieron en Monterrey No pudieron más Y empezaron los besos Las caricias Y los arrumacos Obvio, todo a escondidas Con esto nos confirma que Ángela Más que enamoradita Está emocionadita con los regalos lujosos Que Nodal le da Y la Beli se pronunció finalmente Con una historia que en un abrir de ojos se esfumó Pero el equipo de exclusivas Te ve logró darle el pantallazo Tarde o temprano Todo cae por su propio peso Ojo de loca No se equivoca Beli Esta vez Todos te creemos Cuando decías Que no era confiable La relación entre esos dos morritos Y dime ¿Conoces a alguien como Nodal? ¿Crees que se pase el hate Que le dan a la reciente continuación de la parejita? Checa el comunicado de Nodal Que te dejo a continuación Y síguenos en nuestras redes sociales Para estar al tanto del chismecito ¡Suscríbete al canal!